Un gusto recibirnos, un placer, veo también que hay muchos estudiantes, muchos docentes también, bueno, familiares, amigos de la casa. La verdad que es un orgullo muy grande que un ingeniero industrial salido de la casa, que hemos compartido tantos años juntos, vuelva para contarnos una experiencia realmente tan fortalecedora, tan emocionante, que bueno, todo lo que nos vaya a decir va a sumar y sobre todo poder compartir esto pensando en que la ingeniería industrial tiene un perfil social muy fuerte, muy grande y cuántas cosas que podemos hacer y cuántas cosas que podemos mejorar dentro de la sociedad. Así que bueno, los dejo con Guido, Guido Lanese, bueno, ya su currículum lo han visto en todas las presentaciones que hemos dado, pero va a contar un poquitito cómo andó sus andanzas para llegar acá. Nos estábamos diciendo que acá hace, ¿cuántos años? ¿Y los 106? No sé. Bueno, un montón de años. Se recibió acá, para ustedes, que les pasa un poco, se recibió acá de ingeniería industrial, hizo la tesis en esta misma aula y estuvieron los papás también acá presentándonos, presenciando esto y la verdad que es una emoción muy fuerte. Es muy, muy movilizador que los egresados vuelvan y cuenten todas sus experiencias. Así que... Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir. Espero estar a la altura de sus expectativas. Bien, como decíamos, ¿no? Va a ser una charla, que va a ser más que charla, una presentación. Ahí me sale el ingeniero, el consultor de adentro y va a ser más que nada un PowerPoint que voy a ir mostrando y voy a ir hablando. Cualquier cosa que tengan, levantan la mano, me preguntan, opinan. Igualmente a lo último, vamos a dejar un espacio también para opiniones y preguntas. Esta es más o menos la idea de la charla de hoy, una presentación. Sería en tres bloques, ¿no? Una presentación, después vamos a hablar de lo que hablamos recién, un enfoque aplicado a las conexiones de la ingeniería. Ahí voy a contar un poco qué parte de la ingeniería industrial, en mi caso, lo estoy aplicando en los proyectos de cooperación. Y voy a dar unos ejemplos de proyectos que hice y que estoy haciendo. Y lo último, eso, vamos a ver un poquito de preguntas y opiniones. Tenemos un total, porque me dijeron de 50 minutos, vamos a ver qué tal. Si nos pasamos a medicina y si nos quedamos con mucho tiempo de sobra, hablamos de otro tema. Quien se tenga que ir en el medio de la nada, quien se aburra, quien tenga un compromiso, otro se puede levantar e irse, sin vergüenza, por mí no hay problema. Así que no lo tomo mal. Si hablo muy rápido, yo tengo la característica de hablar muy rápido, no sé si son nervios o los genes, también me levantan la mano y me paran. Y repito. Bien. Un poquito mi presentación a nivel académico y profesional. Soy ingeniero industrial. Yo empecé la carrera en el 99 y la terminé en el 2006. Justamente aquí hice un proyecto de, como era la materia que hicimos recién, economía y... No, de finanzas. De finanzas. Con CC. Hice un proyecto de un plan de negocios. La terminé aquí. Luego hice... Cuando terminé la carrera, me fui a Italia a hacer un máster en logística. Y luego ya, hace varios años, hice otro máster en cooperación y desarrollo en Barcelona. Entonces, a nivel académico. Tengo... Ya hace más de 15 años, estoy trabajando en el área de supply chain, logística, suministro. Empecé acá en Rosario. Empecé trabajando en John Deere. Después pasé a Sipar Gerdau. Ahí estuve varios años ahí como joven profesional. Después ya quedé ahí trabajando. Pasé a Random. Y ahí ya decidí empeorar a España. Hace 12 años estoy viviendo en Barcelona. Ya salí de aquí. Me fui para allá. Bueno, primero hice un intento en Londres un poco facido. Y después me fui a Barcelona, de donde estoy viviendo desde ese momento. Por lo general, a nivel profesional, siempre trabajé en empresas favorables. Como decía recién acá en Rosario y también en Barcelona, en España. Y más que nada en el área de consultoría. Consultoría de supply chain, de logística, de optimización de procesos. Entonces, más o menos me dedico y me dediqué a eso, a nivel profesional. Paralelamente, hace también 10 años que estoy bastante enfocado en proyectos de cooperación. Y pongo ahí, ¿por qué lo hago? Porque me gusta. Lo primero que siempre digo, yo hago estos proyectos primero porque me gusta. Me sale un poquito la parte egoísta adentro. Me gusta hacer esto. Me gusta desarrollar proyectos y actividades que ayuden a disminuir la desigualdad socioeconómica. Yo tengo como un objetivo a nivel de esta parte de mí, es siempre tratar de trabajar en proyectos que haya uno de los objetivos, la misión del proyecto, sea de reducir esa desigualdad socioeconómica. O sea, en cualquier lado. Aparte de esto, lo que pongo ahí abajo, me gusta colaborar directamente con personas que necesitan apoyo. Me gusta conocer nuevas culturas, que esto me permite a mí conocer nuevas culturas, me permite viajar, relacionarme con gente. Y también me permite compartir experiencias, como ahora o también en otros lados. Y hacer contactos con las diferentes personas, personas, entidades, también me gusta este tema. Bien, a nivel, si voy dentro del mundo de la cooperación, a mí me está llamando de cooperación, porque la cooperación justamente es eso, es trabajar en equipo con un fin más que nada social. A nivel, cuando el otro día estaba haciendo la presentación, dijo, bueno, a ver cuándo más o menos comencé con todo esto. Y yo me escribí para atrás, para atrás, para atrás. Y me di cuenta que en el mundo de la cooperación lo empecé con acá, en la UNR y en la FCA. En el 2002, yo no me acuerdo si era con el grupo de los estudiantes de ingeniería industrial, el GMI, yo no me acuerdo si era con ellos, que hacíamos proyectos en distintas cooperativas en Rosario. Era con el grupo, ¿no? Sí. Ah, está, proyectos industriales. Lo busqué, lo busqué por los medios anteriores y nada encontraba. Proyectos industriales, ¿no? Era un proyecto de los estudiantes, yo no estaba muy metido en el grupo ese, pero participaba. Y corregime si me equivoco, ¿no? Que los estudiantes podíamos participar en distintos proyectos acá en la ciudad de Rosario, en la zona, distintas cooperativas, no sé si era estando ese proyecto, ¿no? Y yo me junté con varios compañeros míos, ¿no? Acá de la facultad. Y nos anotamos en este proyecto y salimos, bueno, nos dieron la cooperativa. Ahí está, Herramientas Unión acá de Rosario para ir y ver qué se podía hacer. Era así, ¿no? Entonces fuimos, éramos cuatro, ¿no? Los voy a nombrar porque son amigos míos. Estaba Nicolás Robeta, Isaac Meduchín y Diego Estrafacio. Éramos todos estudiantes de ese momento, ¿no? Y los cuatro, y si no me olvido alguno, puede ser, empezamos a trabajar este proyecto. Era, para nosotros, era algo un poco simple, lo más simple era ir a la cooperativa, ¿no? Que en ese momento empezaba a hacer cooperativa y ha sido una empresa, una S.A., me parece. Y lo que nosotros hacíamos era un poco la gestión interna, ¿no? Era algo muy simple, por ejemplo, para un estudiante que está todo el tiempo con esto, ¿no? No sé, un Excel, planificar un poquito la producción, hacer un poquito de stock. Eran cositas simples, pero ayudábamos, ¿no? Ayudábamos y aportábamos y acompañábamos, por eso digo, ¿no? Era acompañar. Y me parece que ese fue mi primer proyecto a nivel más formal en el mundo de la cooperación. Luego también, dentro de la fundación de la Universidad de Rosario, en el 2004 había un programa que tampoco lo estuve buscando, me parece que ya no está más. Era un programa llamado Mano de la Obra, ¿no? Que eran varias facultades, me acuerdo que por una vez fuimos a la Facultad de Ciencias Económicas, que lo que hacíamos los estudiantes era ir a microemprendimientos, bien pequeñitos, también en Rosario, ¿no? Y también eso, acompañar a la persona que tenía ese microemprendimiento. Yo me acuerdo que había, a mí me habían asignado una chica que hacía velas de cera, ¿no? Y ella tenía su taller ahí en un barrio Rollito, un poquito más arriba, tenía su taller ahí en la casa, y lo que hacíamos era acompañar un poco para que ese microemprendimiento tenga vida. Eso fueron, se puede decir, los inicios míos del mundo de la cooperación. Luego ya, cuando me voy a España, en el 2000, yo me termino de poner base en Barcelona en el 2012 más o menos, y empiezo formalmente a vivir ahí. El primer verano, que yo estaba en Barcelona, yo quería conocer África, África subsahariana. Yo conocía Marruecos porque quería conocer África subsahariana. Yo ya de chiquito, ¿no? Siempre tenía, no sé por qué, tenía algún Camerún. Yo decía, el negrito Camerún, y yo siempre Camerún, Camerún. Ahora ha sido por los mundiales de fútbol, en la Italia 90, no sé. Y siempre tenía el tema de Camerún en mi cabeza y cuando estaba ahí, digo, chao, yo tengo que conocer. Y empiezo a buscar por internet, yo tenía un mes de vacaciones, ahora ya se tiene un mes de vacaciones. En agosto, empiezo a buscar por internet y empiezo a ver muchas ONG, no hubo entidades que ofrecían programas de voluntariado. Para irse a cualquier parte del mundo, pero había mucho para África. Entonces yo empiezo a empezar a hacer una selección. Digo, bueno, voy a buscar un país que se habla inglés, ¿no? Más o menos me defiendo en inglés, no en francés, porque hay muchas colonias, ex-colonias, perdón. Y, bueno, estaba en Tercaña y Gana, y he sido por Gana. Entonces me voy a hacer un programa de voluntariado, Gana. Me doy cuatro semanas. Esto fue en el 2013, que fue mi primera experiencia en países de África subsahariana. El programa de voluntariado tiene sus cosas, ¿no? Yo me fui, vuelvo a Barcelona después de cuatro semanas, muy contento por la experiencia, pero también algunas cosas que no me terminaban de cerrar, ¿no? A nivel personal, problema de voluntariado, ¿no? Hay muchas cosas ahí que iba viendo. Y me queda en la cabeza mía, como en la cabeza y también en mí, un fueguito de decir, yo tengo que volver, ¿no? Quiero volver a Gana, a seguir haciendo proyectos de cooperación. Pero quiero volver por mi cuenta, no quiero estar ligado a ningún programa de voluntariado, que es más turístico, ¿no? Yo lo veía un poco más así. Entonces, en el 2015, después de dos años, vuelvo a Gana por mi cuenta con una compañera, una amiga. Vamos por mi cuenta y ahí empezamos a hacer contactos, ¿no? Empecé a hacer contactos por internet. Me dan un contacto de un pastor, un chico de Gana, ¿no? Que tenía una escuela local. Lo vamos a visitar. Y ahí empezamos. Y ahí comienzo a hacer un proyecto. En esta escuela, comienzo a hacer un proyecto en el Departamento del Turismo. Todo por mi cuenta. Vuelvo a Barcelona, sigo trabajando y paralelamente iba haciendo cosas. Cuando decido hacer un paso más importante es cuando me anoto a hacer el máster de cooperación. Es un máster de cooperación y desarrollo en la ciudad de Barcelona, en la Universidad Ramón Llull. Me anoto a hacer un máster, ¿para qué? Justamente para decir, bueno, si me gusta esto y quiero meterme un poco más, no sé, voy a buscar un lugar que la gente sepa, que me dé contacto, que me dé más conocimientos. Me meto en la facultad y hago el máster, cooperación y desarrollo. Entonces ahí en el máster, la práctica del máster, yo decido hacerla en un grupo de investigación dentro de la facultad. Justo en ese momento, dentro de la facultad había un grupo de investigación que estaban tratando de crear un área de emprendimiento social. Y ahí también me empiezo a familiarizar con estos conceptos. Economía social y solidaria, emprendimiento social, impacto social. Y ahí cuando empiezo, en este grupo de investigación, como pasante del máster, después quedo también trabajando ahí en este grupo. Después, bueno, había la pandemia y quedó un poco ahí el grupo. Pero la verdad que a mí fue, bueno, la primera experiencia en un grupo de investigación, con la facultad. Me gustó mucho, aprendí mucho. Y pienso que hicieron cosas buenas. Luego, sigo por ahí para arriba, ¿no? Después yo ya conocí a un chico en Barcelona, chico de Senegal. Que vivía en Barcelona, que tenía siendo amigo mío. Él tenía ganas de hacer proyectos en Senegal. Yo tenía ganas de ir desarrollando todo el tema de Ghana. Empezamos a hablar. La mujer de él es catalana, pero también con descendencia senegalesa. Empezamos a hablar y decimos, bueno, vamos a quedar a tomar un café. Y empezamos todas las semanas un cafecito, un cafecito, un cafecito. Sin tener mucha idea de qué hacer, pero teníamos ganas de hacer cosas, ¿no? Vamos a tomar un café. Y de ahí empieza a surgir crear una asociación sin ánimo de lucros, Duñacato, ahí lo pueden ver el loguito. Para, porque mi amigo me decía, no, tengo que formalizar. Vamos a formalizar la asociación. Y yo, ¿para qué? A mí no formalizar, no me gusta nada. Dejalo ahí. Y no hay que formalizar, hay que formalizar. ¿Por qué? Porque te da este punto de ley, ¿no? Uno se puede ir al lugar y puede presentarse. No se presenta conmovido que, bueno, vengo a hacer algunas cosas, sino con una asociación, con una entidad jurídica. Y creamos Duñacato. Duñacato tiene el objetivo, tiene, de hacer proyectos de cooperación, más que nada en Senegal. Trabajar el tema de sensibilización de temas de inmigración. Como saben, en Europa hay un tema que se habla mucho, ¿no? El tema de la inmigración, más que nada de las personas de África que emigran a Europa, ¿no? Nosotros somos totalmente pro-inmigración, abiertos a fronteras, ¿no? Nosotros, nuestra asociación buscaba justamente eso, sensibilizar en eso, ¿no? Que una sociedad crece cuando hay integración, no cuando se ponen barreras. Pero bueno. Y la otra parte de Duñacato era hacer proyectos de emprendimiento, germinar proyectos de emprendimiento propio, pero después tener vida propia, ¿no? Entonces ahí empezamos. Nos vamos a Senegal y ahí ya empieza otro tema, porque ya empezamos a hacer contacto con otras asociaciones y empezamos a crecer a nivel de proyectos, que ahora lo vamos a ver. Dentro de Duñacato, una de esas gérmenes que hablábamos antes, esa germinación que hablábamos antes, era, a mí justamente la parte que más me gusta, ¿no? Todo el tema de gestión de proyectos. Entonces yo digo, bueno, vamos a crear una plataforma dentro de la asociación que se dedique a hacer proyectos. Es tipo una consultoría de gestión de proyectos dentro de la asociación, de proyectos sociales. Y ahí sale Veine, ¿no? Veine primero empieza como una plataforma y este año ya tiene una entidad, tiene personal jurídica, la inscribimos en la Generalitat de Cataluña como una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo de Veine es diseñar, desarrollar proyectos, ¿no? Con impacto social para disminuir la desigualdad socioeconómica. Y aparte compartir conocimiento, ¿no? Es como un intercambio. Y bueno, y eso más o menos es la historia a nivel cooperación, que todo esto lo voy haciendo paralelamente a mi trabajo. Entonces, la motivación de hacer la charla, bueno, yo hace tres años, ¿no? Ya me puse en contacto con la facultad cuando ellos abrieron, ¿no? Para los graduados, ¿no? Este espacio, o sea, totalmente agradecido por este espacio, ¿no? Digo, bueno, lo que yo hago a nivel cooperación, no sé si será mucho o poco, pero me parece que utilizo mucho la gestión de proyectos, la metodología, ¿no? Que aprendemos en la facultad y que después desarrollamos con la experiencia laboral. Y puede ser algo interesante, ¿no? Para que otros estudiantes, ¿no? La gente en sí, hola, vean, ¿no? Como lo que nosotros aprendemos en la facultad también se puede usar en proyectos de cooperación, también se puede usar en tercer sector, como lo llaman algunos, ¿no? Es muy útil. Yo cada vez que me junto con gente a hacer proyectos, conversar de que no es de nuestro ámbito, ¿no? Y que están trabajando en proyectos de operación, siempre valoran, ¿no? Dice, ustedes tienen, ¿no? El estructurado, ¿no? La gestión de proyectos, pa, pa, pa. Que por ahí nosotros lo vemos simple o lo vemos muy de nuestro día a día, pero tiene su valor agregado en esto. Entonces, es eso, ¿no? Y bueno, comento con la facultad, la facultad me abre las puertas, acá estoy para ver el tema este de la gestión de proyectos, pero también para motivar a todos, ¿no? Para que busquemos, ¿no? No hay que irse a África, yo me voy a África porque me gusta, ¿no? Pero no hay que irse a África para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Acá el otro día estaba hablando con las chicas, ¿no? Que están también metidas en proyectos acá locales, el otro día estaba hablando con la pareja, el novio de mi hermana, que me hice un dentista, ¿no? De Rosario, que un mes por año se van al norte argentino para hacer programas ahí de cooperación, de voluntariado en este caso. O sea que, por suerte, hay mucha gente haciendo esto y acá, ¿no? Acá mismo. Así que los motivos a todo para buscar. Vale, y ya un poquito terminando la presentación, este es mi punto de vista, ¿no? Y también uno de los motivos que hago todo esto. Para mí la pobreza, la migración de forma irregular. Ahí pongo irregular entre comillas porque también se usa mucho el término migración y migración ilegal, ¿no? Y esto me mete un poco en la sensibilización, ¿no? Para nosotros ninguna persona es ilegal, ¿no? No podemos decir que una persona es ilegal porque la persona no somos persona, ni legal ni legal, ¿no? Como muchos estarán haciendo una infracción administrativa, por decir regular, ¿no? Pero como muchos. Pero nadie puede decir que alguien es ilegal. El cambio climático, el hambre, algunos tipos de violencia, la falta de trabajo para mí, y esto también es un tema propio, no son siempre los problemas, sino las consecuencias de los problemas. Vuelvo a repetir esto, una opinión mía, ¿no? Para mí la pobreza, en muchos casos, ¿no? Podría haber casos que no, pero la mayoría de casos no es un problema. La pobreza también no es un problema, ¿no? La persona pobre no es un problema, ¿no? La pobreza es una consecuencia de algo que hay que trabajar, ¿no? Por eso a mí me gusta hacer proyectos de cooperación. Hay muchas entidades y asociaciones que son de ayuda humanitaria, ¿no? La diferencia entre la ayuda humanitaria y cooperación, así a grandes rasgos, es que la ayuda humanitaria, si hay una catástrofe o si hay algo puntual, van y ayudan, ¿no? Hay un terremoto, ¿no? Están organizadas para eso, ¿no? Para ayudar. Hay hambre, ¿no? Sin nombrar a las grandes asociaciones, van y llevan contenedores de arroz, ¿no? O sea, están tocando el tema, pero no están yendo al problema, para mí. Entonces, los proyectos de cooperación van más a la base, van más a la consecuencia. Por eso siempre me gusta decir que para mí el tema de la pobreza, el tema, mucho el tema del cambio climático, el hambre, hay que tratarlo como una consecuencia del problema, ¿no? Hay que ver cuál es el problema, cuál es la causa, ¿no? Y justamente por eso me gusta trabajar la desigualdad socioeconómica, porque para mí la desigualdad socioeconómica es una de las causas, y un montón, por eso pongo distintas flechitas, ¿no? No quiero decir que sea la única, es una de las causas de estos temas, de estos problemas, ¿no? O sea, de la pobreza, del cambio climático, la migración, es una de las causas de la desigualdad socioeconómica. Por eso yo trato de ir siempre por ese lado en los trabajos. Entonces, ¿cómo trabajarlo, no? ¿Cómo tratar de inhibir esa desigualdad? Desde mi punto de vista, colaborando y apoyando a las personas que sufren la desigualdad por X motivos, ¿no? Siendo de ellas parte del proyecto y no solo el producto o resultado. Y esto lo pongo acá porque también parece interesante. En el master que hice de cooperación había un chico que trabajaba en Hoffman, que Hoffman es una ONG muy grande española, más que nada de concientización, y él nos decía, chicos, a nosotros, ¿no? Dice, si usted, hay una mesa, ¿no? Con gente así, hablando importante, ¿no? De temas, proyectos. Nos decía, si hablan de ustedes, si ustedes no están sentados en la mesa, están en el menú. ¿No? Y eso me quedó grabado a mí, ¿no? O sea, nosotros acá podemos hacer un montón de cosas, podemos resolver, pero si no estamos con gente que está pasando la necesidad, que no estamos... Si la gente que está pasando la necesidad no está en la mesa, ¿no? Esa persona está en el menú, ¿no? No quiero decir que se coman, sino que estamos decidiendo por algo que nosotros no estamos ahí. Y esa frase, no sé cómo se dice, esa metáfora, no sé cómo llamarla, me quedó grabada a mí, ¿no? Entonces, siempre que trabajo en proyectos de cooperación, en el tema así, que trabajo en una necesidad puntual, que por ahí no es mi necesidad, ¿no? Trato siempre de involucrar a las personas que están pasando esa necesidad. Ahora, cuando voy a Ghana, por ejemplo, en el equipo de trabajo siempre hay personas locales que uno aporta algo y el otro aporta otro. O sea, eso me ha parecido muy importante. Y como colorario, ¿no? Esa frase que dice, no hay que darle el pescado, sino la caña, tampoco una frase que no me gusta mucho a mí, justamente por eso, ¿no? Me parece que es una frase bastante, yo soy un poco crítico, bastante norte-sur, ¿no? Acá allá en Europa es mucho, no, no, hay que, no, no hay que ni la caña ni el pescado, hay que hacerlo participar, hay que trabajar en equipo, ¿no? Y hay que colaborar todos juntos para el cambio, ¿no? Bien. Si fui muy rápido, me dicen. Esto es la última slide de la primera parte, perdón. Entonces, también el otro día estaba acá en Rosel con un amigo mío, y me decía, sí, pero a vos te gustan hacer estos proyectos, te gusta hacer esto, buscás la idea, te movés, y yo no soy así, pero quiero hacer algo, ¿no? Me decía, a mí no me gusta salir a buscar proyectos de cooperación, pero quiero ayudar. Y también una frase que no es mía, pero yo la uso mucho, ¿no? Lo más fácil es empezar así, ¿no? Lo más fácil para colaborar es ver nuestros 10 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, ¿no? Si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Él me decía, no, yo le decía, no sé, ¿qué es eso? Si no te gusta colaborar, le digo, él tiene una casa con jardín, le digo, ¿vos tenés un jardinero? Sí. ¿Al jardinero le pagás bien? Sí. ¿Lo tenés en blanco? Sí. Bueno, ya estás tratando de colaborar para tener una desigualdad ajusta, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo, el que le gusta como a mí, que me gusta moverme, viajar, ¿verdad? Está perfecto, pero también si no, en los 10 metros cuadrados que nosotros tenemos la redonda, o los 20 metros cuadrados, también podemos hacer cosas justamente para eso, ¿no? Para ayudar a disminuir esa desigualdad socioeconómica. Vale, hasta ahí la presentación. No sé si fui muy rápido, si los marié, ¿no? Vamos de tiempo, vamos de tiempo bien. Segundito. Vale, entonces ahora vamos a meter un poquito más en los temas que venimos a hablar, ¿no? Un poquito de los enfoques de la ingeniería o la gestión de proyectos enfocado a estos proyectos de cooperación. Otra frase más también que me quedó del máster este, yo también soy un poco crítico de los máster nuevos ahora, ¿no? Que son medio rapidito. Entonces, pero de a poquito estoy entendiendo la nueva filosofía de los máster, ¿no? Que son más prácticos, más rápidos, más de contactos, más de esto, ¿no? De sacar cositas como esta. Un profesor en este máster de cooperación decía, hacía grandes rasgos, no me acuerdo bien exactamente cómo lo hacía, pero me acuerdo que decía en el tercer sector se necesita mejorar la gestión y organización de los proyectos y actividades. Y yo me quedé ahí pensando, ¿no? ¿Qué querés decir con esto, no? Igual quizá me interesa, ¿no? Si es optimizar, si es gestión, si es este. Digo, wow, este mundo, yo venía trabajando de esa como consultor en consultoría y me interesó. El tercer sector, lo pongo entre comillas porque, no sé si saben, yo lo estaba buscando, me olvidé de buscarlo hoy, yo no me acuerdo si era el primer sector y son las empresas públicas, el segundo sector las privadas, o al revés, ¿no? ¿Por qué se llama tercer sector? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Uno es las empresas públicas, otras son las privadas, y el tercer sector se llama todo este tema de ONG, de entidades sin fin de lucro, ¿no? Por eso lo pongo entre cosas. Entonces el profesor decía eso, ¿no? Que en este mundo del tercer sector faltaba más profesionalismo o más gestión, más coordinación de todos esos temas. Se hace un montón de cosas, por suerte, ¿no? Entonces cuando empiezo a trabajar los proyectos, y este vamos a hacer un caso un poco así entre todos, un ejemplo práctico, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad, tenemos ya un resultado y tenemos un entorno. Esta foto, una foto que saqué, esa es la escuela donde estoy calobrando en Gana, una foto aérea, ¿no? Esa es la escuelita, ¿no? Entonces el entorno, ¿qué sería? Sea la escuela, los chicos, los alumnos, los profesores, la comunidad, ¿no? Esto es el entorno. Y hay necesidades. Yo cuando voy ahí, encuentro necesidades. Entonces ahora va a ser un tipo, vamos a hacer un trabajo medio dinámico. Ustedes si no quieren hablar, no hablan, lo piensan por adentro. Yo les voy preguntando cosas y les voy respondiendo, ¿no? Yo en este caso a la escuelita, ¿cómo me entero a las necesidades? Me entero a las necesidades por eso. Yo busqué por internet, contactos, un chico de Madrid, Ángel Gonzalo, que para mí es un ángel justamente. Me pasa el contacto, es Pastor Shane, yo estando en Barcelona, ¿no? Yo digo, mirá, yo me quiero ir a Gana de vuelta, quiero hacer algo ahí, no sé qué, pero quiero hacer algo. No quiero ir a una ONG, quiero ir por mi cuenta, ¿no? Quiero ir un poco de aventurero y empezando buscando por internet, por internet doy con este Ángel Gonzalo, que es un periodista de Madrid y él tenía un blog en el periódico El País, ¿no? Que contaba su experiencia de un año habiendo estado en Gana, ¿no? Contaba la experiencia y él se fue a acompañar a su pareja en su momento, que era fisio, fisioterapeuta, me parece que se hizo. Y él había hecho un contacto en una escuelita local, ¿no? Que, bueno, tenía muchas necesidades y le había hecho un contacto ahí. Así, bueno, dame el contacto. El chico me dice, te doy el contacto, pero no me hago cargo de nada. Dice, ¿tu responsabilidad? ¿Qué te pasa allá? Y yo, no, tranquilo que yo estoy buscando justamente un poco de libertad. Entonces, volviendo al ejemplo, nosotros tenemos una necesidad, ¿no? Es el pastor Shane, el dueño de la escuela, ¿no? Esto vamos a hacerlo, es sentido común, perdón, me olvidé de lo más importante. Esto es un sentido común, es un ejercicio de sentido común. Yo llego a Gana, ese día, a la noche me junto con el pastor Shane, el chico está ahí, ¿no? Que no lo conocía, únicamente lo conocía por chat. El dueño de la escuela, una escuela privada, en Gana está la escuela oficial, vamos a llamarlo así, la pública, ¿no? La oficial, y las privadas. Las privadas, en este caso, ¿no? Es para gente que no puede pagar, ¿no? Que no puede pagar la pequeña matrícula que pide el Estado, ¿no? O el uniforme que pide el Estado, o los útiles que pide el Estado para pagar, ¿no? Hay familias que no pueden pagar, o la escuela en esa comunidad puntual está, ¿cómo se llama? Que está el aforo lleno, ¿no? Entonces, claro, los nenes se quedan en la calle, ¿no? Y todos sabemos el peligro, las consecuencias que tiene un nene o una nena en la calle, ¿no? Y más en lugares así. Entonces, hay gente como el pastor Shane, como él, que le mando saludos, que crean una escuela, ¿no? Con el poco dinero que tienen, porque no son tampoco gente adinerada, son gente de ahí, gente normal, y crean escuelas privadas, ¿no? Que están reconocidas por el gobierno, pero, bueno, él se puede dar lujo de decir, bueno, mira, el que pueda pagar paga, el que no puede pagar no paga, y después vemos qué hacemos, ¿no? Le da comida diaria a los chicos, la verdad que es muy interesante. Entonces, yo lo conozco a él, una noche, cuando llego a Ghana, ese día llego, la noche me presentan al pastor Shane, estaba en un bar, no sé, en un bar, una posada ahí, claro, el hombre viene y yo le digo, bueno, yo quiero ayudar, quiero hacer esto, y bla, blum, blum, hay que hacer esto, 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 entonces ahí ya tengo, alcanza, tengo la necesidad, digo no, al menos no viajé sin sentido, ¿no? Tengo la necesidad, hay un montón de cosas para hacer. Entonces, y siguiendo este ejercicio, ¿no? Usando el sentido común, una vez que tengo esa necesidad que me dicen, ¿no? El sentido común, ¿qué dice? ¿Cuál sería el próximo paso? ¿No? Uno te dan un montón, blum, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces el próximo paso, hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces al otro día me levanto, conversamos, entendemos, vamos al lugar, yo me gusta sacar fotos, saco fotos, hablo con la gente, ¿no? Esto es el sentido común, ¿no? Uno tiene necesidad, no sé, acá el pintor, ¿no tengo que pintar esta pared? ¿No? Mi necesidad es pintar la pared, ¿no? Llamo al pintor por teléfono, él le digo, hola Claudio, mira, tengo la pared para pintar, más o menos esto, esto, ¿el pintor qué va a hacer? Va a venir mañana y va a ver la pared, va a sacar medidas, ¿no? Eso es, este paso, es ver qué pasa, ¿no? Ahí va. Un reglamento, exactamente, un reglamento, ¿no? Vamos ahí, vemos qué pasa, entonces ahí, yo hice un reglamento, justamente, ¿no? Hago mi PowerPoint, ingeniero, papapá, ¿no? Y tenemos, ya tenemos reglamento de hecho, entonces una vez que tenemos reglamento de hecho, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? El pintor viene acá, ve todo, mamá, mamá, y se va a la casa, ¿no? ¿Qué hace el pintor? Saca el presupuesto, ¿no? En los proyectos nosotros por lo general, ¿qué hacemos? Nos analizamos todo esto, ¿no? Pensamos soluciones y hacemos un plan de acción y hay muchas acciones más, ¿no? Pero esto lo puse en el tipo de resumido, como ejemplo, ¿no? Entonces yo con el reglamento ese que tenía, voy a donde estaba parando, me pongo ahí a pensar o con el pastor ya también y empezamos a hacer una lista de prioridades que también ahí es muy común, ¿no? Un tema cultural que me dijo en ellos, ¿no? Es empezar, ¿no? Es tenemos, tenemos que hacer un montón de cosas, empecemos con todo, ¿no? Empecemos, empecemos, empecemos y es común cuando uno va por la ruta, ¿no? Por ejemplo, tanto en Senegal como en Ghana, ve muchos edificios por la mitad, ¿no? Muchos, ¿no? Mitad de muro, un edificio grande, digo, y yo me pregunto, ¿qué pasa? Cuando pregunto a los chicos de ahí en Ghana, digo, ¿pero por qué? Hay un montón de edificios por la mitad y están deshabitados porque están por la mitad, es como un, no sé. Y él me dice, nosotros culturalmente, ¿qué pasa? Vamos muy día a día, ¿no? A ver, él, por ahí a nivel general, no sé, pero él me decía, quiero hacer las cuatro habitaciones juntas. Entonces, dentro de dos semanas ya me quedé sin trabajo, sin dinero y quedan las cuatro habitaciones y quedan por la mitad, ¿no? En lugar de que un ingeniero o alguien pensaría, no, vamos a empezar por una habitación, terminamos la habitación, hacemos la siguiente habitación, ¿no? Son cosas simples, pero a veces uno no la tiene incorporada. Entonces, con el pastor James digo, bueno, vamos a hacer una lista de prioridades, recta, y empezamos por la lista de prioridades. Hacemos un presupuesto para cada actividad, hacemos, o sea, esa sería la tercera etapa de esto, ¿no? Sería la planificación, presupuesto, cronograma. La siguiente etapa que sería, vamos a hacer acciones, ¿no? El pintor viene y pinta, ¿no? Nosotros hicimos, en este caso, hicimos aulas, ¿no? Entonces, se va la persona, que es una persona local, también eso es bueno para decirlo. Cuando hacemos los proyectos de esto, tratamos siempre que los trabajos sean hechos por personas locales y remunerados, ¿no? En este caso, vuelvo al ejemplo este del pastor James de la escuela, cuando nosotros estábamos ahí, el hombre nos dice, bueno, pero usted va a construir, no, yo no sé construirlo, ¿cómo voy a construir algo que no lo sé hacer? Claro, pues la gente está acostumbrada a que vaya al voluntario y pinte una pared, ¿no? Y también esto es una opinión mía propia, ¿no? La gente sabe pintar, es lo que hablamos antes de la caña de pescada, la gente sabe pintar, ¿no? No hace falta ir a pintar una pared para ser voluntariado, que lo haga, está bien, está todo bien, se hace, pero en uno de estos casos, yo no, nosotros tenemos un dinero, vamos con una persona local, que en este caso, ese señor, era un padre, era un chico de la escuela, o sea, qué mejor para un nene que el papá esté construyendo la escuela y aparte para el padre del trabajo, ¿no? Que tenga algo de trabajo. Entonces hicimos, el resultado fue, bueno, ahí no se ve nada, pero ahora, antes y después, ¿no? La escuela la ampliamos, hicimos los muros, ¿no? Pero bueno, sin tener en cuenta el tema de la escuela, más lo que quería mostrar acá era el sentido común, fíjense como nosotros fuimos hablando o fui hablando, es un sentido común, tenemos una necesidad, vemos qué pasa, analizamos, realizamos la acción y el resultado. Si vamos un poquito con la ingeniería, ¿qué nos dice? ¿Ahí el ciclo termina? No, lo que tenemos que ver es el resultado si está bien o no, ¿no? Porque por ahí vino Claudio a pintar acá, ¿no? Y yo digo, mira, Claudio, ahí te falta un poquito, acá te falta un poquito, ¿no? Y este caso igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos de vuelta, ¿no? Vamos a ver, si no está bien el resultado que nosotros estamos buscando, hay que ver qué pasó, hay que analizarlo y hay que empezar de vuelta al ciclo. Esto es el sentido común. Si nosotros nos vamos a la ingeniería, a la gestión de proyectos, vamos a llamarlo así, ¿no? Un ciclo normal que puede tener su más o menos diferencia, ¿no? Pero, buenos días, buenas tardes, ala, adelante, adelante. Gracias. Si nos vamos al mundo de la ingeniería, ¿no? O del ciclo de los proyectos, una gestión de proyectos, vemos esto, ¿no? Que, voy a repetir, esto puede tener su diferencia más o menos, pero es así, ¿no? Un ciclo de proyectos común y corriente que es, primero observamos, identificamos, ¿no? Y corríjame usted que está estudiando por ahí si me equivoco. Una vez que observamos y identificamos, diseñamos y formulamos, ahí tiramos el presupuesto, programamos, un montón de temas, ¿no? Luego, ejecutamos y hacemos un seguimiento y después lo que hacemos es la evaluación, ¿no? Y después una mejora continua, ya que acá están los expertos de mejora continua, ¿no? Es una mejora continua, ¿no? Es, vamos, ¿eh? Lo dijiste. Entonces, la necesidad, tenemos resultado. Es un PDCA, ¿no? O sea, el PDCA, como todos sabemos, o mi papá y mi mamá no saben por ahí, el PDCA es justamente eso, ¿no? Si ha dado profesionales, ¿no? Es ese valor agregado que le damos al sentido común, pero no deja de ser sentido común. Es simple, ¿no? Es más, ahora, hablando de sentido común, me acuerdo cuando estaba haciendo un curso ahí en Barcelona, de especialización en supply chain justamente, en la Universidad de Barcelona, en la primera clase el profesor nos dice, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es el supply chain? Dice, y todos, no, nosotros ahí, el proceso de proveedora hasta el cliente, el proceso de información del cliente, y el tipo ponía, ¿no? El profesor, perdón, ponía SC, ¿no? Y todo el mundo hablaba, y se da vuelta, y ya terminan de hablar, bueno, es eso, SC, supply chain, no, sentido común. No nos dijo, digo, solamente, bueno, que hay que darle más y hay que trabajarlo. Pero no es que hacer esto, o sea, lo que hacemos en la cooperación, en gestión de proyectos, es similar a lo que se hace en un gestión de proyectos normal. Entonces, ¿por qué y para qué trabajar en gestión de proyectos en el tercer sector? Por el motivo que se trabaja en cualquier otro sector, ¿no? Y acá pongo ejemplos, esto lo saqué de internet, así que, pongo ejemplos, ¿no? ¿Por qué trabajamos en gestión de proyectos en cualquier sector, ¿no? En cualquier industria, en cualquier empresa, para coordinar los diferentes recursos internos y externos, para maximizar las capacidades, de la organización y la sinergia, para planificar presupuestos alineados a los objetivos, ¿no? Todo esto que para nosotros es normal y simple, ¿no? En proyectos de cooperación tiene su valor agregado, ¿no? No es lo mismo empezar a hacer un proyecto sin una planificación o sin un presupuesto que teniendo un presupuesto, ¿no? Parece simple, pero esto a veces marca la diferencia, ¿no? Posibilita respuestas rápidas de manta cambiantes, permite aprender de las lecciones pasadas, eso es súper importante, que nos pasa la mayoría de los casos, permite identificar el riesgo de problemas en la fase temprana, ¿no? Si nosotros empezamos un proyecto y vemos que el presupuesto estábamos mal, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Porque no tiene sentido, no vamos a llegar al final. O el cronograma, si hicimos un cronograma muy corto y vemos que necesitamos más tiempo, tenemos que hacer cambios rápidos, ¿no? Para justamente, para lograr eso. Aporta participación a los involucrados, a los status holders, eso es súper importante, más que nada ahora, ¿no? Que está medio candente, medio de moda, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es medio mediático el tema de las status holders, no sé si saben, ¿no? Las status holders son todos los miembros de una empresa, ¿no? Una empresa que produce madera, ¿no? Si yo, tiene un montón de status holders, son todos los participantes que están alrededor, ¿no? Los proveedores, clientes, el Estado, no sé, los servicios, ¿no? Son todos los status holders de esa empresa. Y esto está medio, digo, está medio, bueno, o sea, al menos en Barcelona, ¿no? Está medio, el tema está muy mediático, mediático bien, digo, se está trabajando mucho con los status holders, ¿no? Hoy por hoy una empresa para ser evaluada, no sé, por el medio ambiente, estoy medio inventando, no se evalúa únicamente la empresa, se evalúa a todos los status holders, ¿no? Yo puedo ver una empresa de madera, voy a la empresa, certifico, esta empresa no contamina nada, ¿no? Tiene todo regla, ¿no? Pero después resulta que el proveedor que me trae la madera está tirando afluente al río como loco. Entonces hoy por hoy se está ampliando esa visión y se está, se está auditando en este caso todo lo que son status holders, ¿no? Sí. ¿Puedo sumar algo? Por favor, está para eso. Ahí va. Eso justamente en los proyectos ambientales es como que eso ya venía, pero un cambio muy grande que hubo, por ejemplo, las normas ISO, que uno siempre pensaba cliente, cliente proveedor como las únicas partes de la cadena, hoy se habla de partes interesadas y lo primero que va a hacer. Ahí está, esos son status holders. Eso ya lo tiene que... No me salía palabra. No me salía palabra. Sí, gracias. Ahí va. Pero ya normativamente ya no te dicen más cuál es la expectativa del cliente. Creo que ya te plantean partes interesadas completas. Así es. Eso es contemplar vecinos... Así es. Pero eso, la palabra no me salía. Las partes interesadas, exactamente, ¿no? Y está la que es la ESG, Environment, Social Government. También está todo el tema de la medición, ¿no? O sea, ambiental, social y también gubernamental dentro de la empresa. O sea, todas esas partes hoy por hoy se tienen en cuenta y el proyecto de cooperación más aún todavía. Si no somos un proyecto de cooperación de una escuela o cualquier cosa que la comunidad, por ejemplo, el vecindario, tiene que estar involucrado en eso. Tenemos que tener en cuenta eso. Y como último, bueno, también sirve de base para los próximos proyectos. Además de todo este tema de gestión de proyectos y ya terminamos esta partecita de la presentación de la charla, la ingeniería, bueno, yo acá puse algunos ejemplos, pero se puede ejercer, se puede tener en cuenta un montón de otros proyectos, de otros ámbitos, del mundo de cooperación, de la ciudad humanitaria. Ahí puse logística, que me parece que es uno de los principales, ¿no? ¿Quién no conoce a un ingeniero, que está trabajando en Médicos Sin Fronteras o en UNICEF? No sé, a nivel logístico, por hoy, la ingeniería tiene mucho campo ahí. Le recomiendo estudiar inglés y francés, ¿no? Porque francés es el tema de las ONG, bueno, o sea, acá, pero allá en Europa el tema de las grandes ONGs, ¿no? Son muchas, son con sede en Francia, con identidad en Francia, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente trabajando, ¿no? En temas logísticos, condenados en suministro. El tema del primero, ¿no? El emprendimiento económico, la ESS, lo hablábamos antes, la economía social y solidaria. Hoy por ahí también se está moviendo mucho y hay muchas empresas y organizaciones que están buscando ingenieros en este ámbito, más que nada por la gestión de proyectos también. Bueno, lo que para ti mismo, por supuesto, investigación y desarrollo, el agua, el agua para mí es un tema que ya venía, pero hoy por hoy ya es totalmente real y cierto, ¿no? Hoy lo hablamos, ¿no? Hoy por hoy nos estamos hablando acá y bueno, no hay quizá Gana, porque yo pongo el ejemplo de Gana porque lo conozco, pero seguramente uno hace 20 kilómetros de la carrera redonda y encuentra, pero en Gana, yo le he contado la última charla que era una escuela que le he contado a los chicos de quinto grado y en la escuela que estamos participando en Gana no hay agua, no que no hay agua, no hay caños de agua, no hay canillas, no hay nada, ¿no? O sea, no hay un tanque, bueno, así como se llama, un cubo grande y ahí ponen agua de pozo para que los niños se laven la mano y se mojen cuando hace calor. Y estamos hablando 2023 que debe pasar acá seguro, Yo digo en Gana porque está ahí la experiencia ahí. O sea, el tema del agua potable es un problema serio y no solamente el agua potable sino también esta foto la saqué también en Gana de arriba, ¿no? Y vean como el mar, ahí donde se ve rojo tierra, antes había casas ahí, ¿no? El mar lo de arriba, no sé, un poco la foto, un poco la artística, pero el mar lo que está haciendo está cada vez más está comiendo la tierra. Yo no sé nada de cambio climático, lo único que sé como sabemos todos lo vimos acá, pero ahí hablando con la gente local me decía, mira, los últimos 10, 15 años el mar creció mucho más, la gente grande, ¿no? Creció mucho más de lo que crecía antes, ¿no? Hoy por hoy tuvimos que tirar las casas que estaban ahí, ¿no? Porque el mar lo está comiendo, no se puede tener, ¿no? Entonces, eso seguramente con algo del cambio climático del agua tiene que hacer barreras, tiene que generar, bueno, la barrera tiene cemento, o sea, todo esto es una cadena de contaminación para justamente para tocar un tema que se puede combatir de base. Informática, la brecha digital, le voy a mostrar un proyecto que hicimos de brecha digital que para mí es muy importante también, es un problema serio, ¿no? Nosotros hoy por hoy esta charla la organizamos todos por internet, ¿no? Porque todos tenemos internet, pero hay un montón de gente que no tiene internet, ¿no? Y hay mucha ingeniería trabajando en ese tema, infraestructura, bueno, más por ingeniería, como se llama, informática, pero hay mucho. Agricultura, también hay en Gana con el Pastor James, el Pastor James es una persona que él me dice siempre yo trabajo para los pobres, ¿no? Y siempre se le ocurren ideas para hacer para la gente que necesita más, ¿no? Y ahora se le ocurrió alquilar tres hectáreas de campo, ¿no? De campo ahí en Gana para darle trabajo a mujeres más que nada, para empoderar el trabajo de las mujeres en la población. Y él me dice, bueno, yo mucho no sé de esto, hay solamente un ingeniero que vaya ahí o un agrónomo en este caso, ¿no? Puede aportar mucho. O sea, en todos los ámbitos una ingeniería o una estación de empresa o lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer podemos aportar, ¿no? Eso también es uno de los objetivos, ¿no? Para abrir un poco y decir, bueno, no, 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 cuando salgamos al mundo laboral así, no solamente veamos que está bien, no tiene nada malo, ¿no? Empresas capitalistas, para llamar una comilla, sino también veamos que el mundo de la cooperación hay recorrido. Por ahí es más difícil, es más difícil por ahí porque no, uno, yo esto mucho lo hago de forma voluntaria, pero hay. Si uno se mueve si le da la vuelta encuentra trabajo de esto. Vale, y un poquito para ir terminando el tema de la más teórico, ¿no? Como también, como sabemos a hoy por hoy las empresas tienen tres grandes impactos, ¿no? Se está hablando, ¿no? También un premio bastante mediático, ¿no? Del impacto económico, social y medioambiental, ¿no? La idea que la empresa, entidad, lo que sea, tenga estos tres impactos. No siempre es fácil, ¿no? No siempre es fácil. Entonces, por eso digo que nosotros que estamos trabajando en el terreno de cooperación, ¿no? O con ONG, con esta cosa, tenemos un riesgo muy alto de encagar en esto. En el social washing o el green washing, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Es cuando uno muestra, no sé, vamos a un ejemplo de green washing, ¿no? La empresa de gaseosa, ¿no? Esta de Papá Noel, ¿no? Para no dar nombres, ¿no? Ahora en Brasil, por ejemplo, ponen la tapita, ¿no? La tapita, uno abre la botella y la tapita queda pegada a la botella. Entonces, te ponen adentro, ¿no? Que esto es una campaña de procurar el medio ambiente para que la tapita no se tire por ahí y la botella vaya por allá. Que está bien, es una linda campaña, ¿no? Pero, ¿qué busca la empresa? ¿No? ¿Qué impacto busca la empresa ahí? Para mí, y esto es mi milión de opinión, porque una empresa así, que debe ser, no tengo el dato, pero imagino que debe ser una de las principales consumidores de plástico a nivel mundial, esta empresa, porque tiene la botella, la tapa, la etiqueta, el plástico que va en el pack, el plástico que va en el pallet, ¿no? Entonces, para mí, lo que está buscando es esto, ¿no? Y esto sería tipo un greenwashing, ¿no? Está buscando, con esta campaña, medioambiental, que está todo bien, eso digo, la verdad que está muy bien la campaña, ¿no? Porque algo, o menos algo hace, pero una empresa tan grande está buscando esto, ¿no? Que para esa misma campaña, esa misma actividad, el impacto económico, a la larga, termina siendo más alto que en este caso el ambiental. Lo mismo pasa con lo social, ¿no? Bueno, tampoco soy experto en marketing, ¿no? Pero cualquier empresa de, cualquier campaña publicitaria, ¿qué busca? Busca emocionar, ¿no? Es lo que más busca, me parece, ¿no? Busca la emoción, ¿no? Busca, nosotros también, cuando vemos publicidad de esta empresa, por ejemplo, ¿no? La gaseosa de Papá Noel, Siempre la felicidad, la familia, la de los autos también, ¿no? Uno se da cuenta que es una publicidad de auto al final, cuando ponen el logo del auto, porque si no parece una, parece, sí, sí, es todo, busca la emoción, que justamente me imagino que el marketing lo que más busca es eso, no emocionar para que uno compre. ¿Comprar una historia? Exactamente, ¿no? Pero esa historia emotiva, historia linda. Entonces, en la parte social, ¿no? Por ejemplo, grandes ONG, no te puede poner un nenito, ¿no? Una nenita, ¿no? De algún país pobre o pobre, ¿no? Y ya con eso es publicidad, ¿no? O sea, en el mundo de la cooperación, en el mundo de las ONG, es muy fácil la publicidad, porque es muy emotiva, cualquier cosa que uno pone, esta charla, ¿no? Esta charla es emotiva, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, ahora vamos a ver proyectos, ¿no? Son proyectos de cooperación, de ayuda, o sea, es muy emotivo. Entonces, ahí está el riesgo, por eso pongo el riesgo, siempre de hasta qué punto no caer en esto. Tenemos los tres impactos, tratemos siempre que esta diferencia sea la mínima posible, ¿no? Para poner esto, porque si esta diferencia a lo largo es grande, lo que estamos dando es más importancia y beneficios al capital que a las personas en el medio ambiente, ¿no? Es complicado, ¿no? Hoy por hoy, gracias a toda esta movida que está en estos últimos años, yo no sé si se da marketing, si se da por un tema económico, no sé por qué, hay mucha movida más con el impacto, con estos tres impactos, ¿no? Se está hablando mucho, hay muchos... Vale, ¿ya estamos? Uh, me falta la mitad. Bueno, vamos rápido. Entonces, lo ideal sería siempre tener un impacto social y me mental, ¿no? En estos proyectos. Es difícil, es difícil, pero intentémoslo, ¿no? Cuando hagamos una actividad o trabajamos en algo, tratemos siempre de tener eso a mano. Me fui de tema, pero no importa. Quedan los casos, voy a ir muy rápido, no se preocupen. Si alguien se quiere ir, igualmente digo, si se puede levantar y si tienen que ir, por mí no... Sin vergüenza, si tienen otro compromiso. Esto ya, un poquito de referencia a la experiencia realizada, ¿no? Acá traje tres ejemplos, voy a tratar de hacerlo bien rápido, ¿no? De lo... Nosotros cofundamos estas dos asociaciones. La primera fue Duñacato, así como le comentaba antes, hace cinco o seis años, ¿no? Para hacer proyectos de cooperación, sensibilización, como le comentaba antes. Y ahora estamos comenzando a desarrollar la ILE, ¿no? Que viene esta asociación para hacer proyectos. Estos tres ejemplos que voy a mostrar acá son con estas asociaciones. El primero es una creación de un centro comunitario formativo económico. El segundo es un diseño y de ejecución del programa de apoyo para el emprendimiento local. Y la tercera es una ayuda a una entidad que quiere desarrollar la parte turística como una asociación en Ghana. Voy a ir muy rápido, cual cosa me para, pero quiero mostrárselo al menos rapidito, pero hice mal el cálculo de tiempo. La pregunta que me gusta hacer a mí siempre cuando empiezo algo es el para qué. No el qué, ni el cómo, ni cuándo, sino el para qué. ¿Para qué hago algo? Ese para qué es lo que me mueve, ¿no? Entonces, acá con el centro de formación, ¿para qué un centro comunitario formativo económico social? ¿Para qué? Entonces, primero que es para disminuir la desigualdad socioeconómica reduciendo la brecha digital. Ahora vamos a ver cómo. Este es un proyecto que empezamos en el 2019, por ejemplo. ¿Dónde lo hicimos? En Senegal. Ahí en el punto verde, ¿no? En África es la parte oeste de África. Dakar, que es la ciudad más occidental del continente africano, o sea, es la parte más cerca a América. Yambel, que es una ciudad que está en los suburbios, en el Gran Dakar. Ahí puse fotos aéreas que sacamos. Esta también para un poco romper el paradigma, porque uno cuando presenta dice, Uy, Senegal, dice África, por ahí uno, no sé, que se vive en la cabeza, ¿no? Pero es un barrio así, es un barrio, como puede ser cualquier barrio acá. No, no, no es necesariamente un barrio de National Graphic. ¿No? Pero bueno, es para justamente uno de los proyectos, uno de los intereses nuestros es romper ese paradigma mental o ese prejuicio que tenemos, ¿no? A veces cuando hablamos de cosas es sin saber. Y el centro estaba ahí, ese edificio. La etapa número uno del proyecto, dijimos observación, identificación, nosotros, una de las herramientas que se usan es el árbol del problema. No sé si está en tema, un árbol del problema es decir acá, fíjense ahí el cuadrito abajo, ¿no? La parte amarilla o no sé cómo se llama, la naranja de eso sería el tronco del árbol, ¿no? Que se dan las consecuencias, ¿no? Nosotros queremos trabajar la desigualdad, la desocupación, perdón, en Yambel, Yambel, la localidad esta. Es el tronco del árbol. Las ramas del árbol, serían los celestes de arriba, serían los efectos de la consecuencia, ¿no? ¿Qué efecto tiene que haya desocupación? Ta, 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 voy rápido, Y lo de abajo se dan las causas, las raíces del árbol, ¿no? Por eso se llama árbol del problema, ¿no? Tenemos una problemática, una consecuencia, un tema y vemos cuáles son los efectos y cuáles son las causas. Y como decíamos antes, nosotros tenemos que trabajar las causas, ¿no? Por eso decía, por eso yo empecé la charla diciendo que para mí la pobreza no es un problema, sino es una consecuencia, ¿no? Para mí eso es súper importante, ¿no? Entonces, en este caso, la desocupación es un problema, pero también es una consecuencia de otra cosa. Vamos a las causas. Entonces, para trabajar las causas usamos el árbol del problema. Esto es clásico, ¿no? Uno podía entrar ahí donde estábamos trabajando con la gente local, ¿eh? Siempre con gente local. En Jambel, ¿no? Podía, eran clásicas fotos de consultoría, Estaban los stickers pegados, ¿no? Buscando las causas, ¿no? Los cinco por qué. Usamos todas estas técnicas, ¿no? Que se usan para esto. Entonces entramos a esto. El por qué, por qué, por qué. ¿Por qué desocupación? Porque falta empleo y autoempleo. ¿Por qué? Porque una de las causas, falta alternativa de formación digital y autodidáctica de acceso a Internet. Una. ¿Por qué? Porque el acceso a Internet es limitado, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo y a mucho más, un árbol con muchas raíces, era un árbol tipo de acá abajo del parque de Urquiza. Entonces, el tema de la brecha digital, claro, no me voy ahí, esto era en 2020, 2019, veía que no había acceso a Internet, o el acceso a Internet era malo, o la gente no tenía acceso a Internet, o sea que es una limitante, como decíamos antes, nosotros hoy buscamos trabajo, buscamos negocios, nos comunicamos, todo por Internet. Y hay un montón de personas, nosotros los fuimos a ver porque se hacía la segunda etapa del proyecto de esperar que pasa en el terreno, acá se llama en terreno, había mucha gente que no estaba conectada a Internet, no estaba conectada, o el teléfono no andaba, o esto, lo otro, o la conexión no iba bien, o no tenía dinero para comprar. Y cuando vamos a los números más reales, vamos a hacer las estadísticas, porque también para corroborarlo, estos son datos de 2020, ¿no? En el primer cuadrante, en el primer gráfico abajo vemos, yo no llego a leer, pero en veces son los números de personas en millones que no están conectadas a Internet. O sea, en África, ahí donde estamos trabajando nosotros, había 252 millones de personas que no estaban conectadas a Internet en el 2020. Ahora por ahí seguramente habrá bajado un poco eso. Eso es mucho o poco, es un montón a nivel números. Y el cuadro de al lado nos está dando el porcentaje, ¿no? El porcentaje de las personas que están conectadas con respecto a la población total. Onde estamos haciendo el proyecto ahora en Senegal, había un 36% de la población que tenía conexión a Internet. Si yo acá pregunto a ustedes, ¿quién no está conectado a Internet? Imagino que no hay ninguno. Acá sería, el gráfico este sería 100% para esta sala. Ahí era 36%. ¿No? O sea que esa brecha digital trae una desigualdad terrible. ¿No? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar esto, ¿no? Vamos a trabajar la brecha digital. Hoy me imagino que es distinto. Ahí pueden ver después hay un montón de porcentajes, pero por ejemplo, en Europa del Norte, no hay arriba, el 95% está conectado a Internet. O sea, fíjense la diferencia, ¿no? Entonces, claro, a ver, la desigualdad va a estar. Muy, muy rápido. Entonces, ¿qué hicimos? Hay que hacer porque saqué la presentación de las pasadas. Creamos nuevas alternativas para aprender y conectarse. Creamos nuevas alternativas para emprender y para encontrar trabajo. Sería como la flor de la planta. ¿En base a qué? A estimular la participación activa de la comunidad, trabajar para la sostenibilidad en el tiempo y crear una metodología. ¿No? Eso también es súper importante, ¿no? No solamente tenemos que ir a hacer una sola cosa y nos vamos, sino hay que trabajar la sostenibilidad. Voy rápido, rápido. Acá para que vean que no estábamos solos, esto yo trabajaba con más gente, ¿no? Se amplía, porque solo no se puede hacer nada, porque la sostenibilidad hay que abrir. Nosotros estamos con Duñacato, estamos con Veinem, digamos nosotros. OpenArm, que es una fundación muy grande, no sé si la conocen, ¿no? Que está muy metida con el rescatar personas que están cruzando de África a Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Que hay muchos gobiernos que la dejan por ahí, ellos van. Es una actividad muy buena, muy noble que hacen. Esto también lo quise poner más que nada también para que vean la universidad. Nosotros hicimos un convenio, bueno, lo hizo OpenArm, la verdad, un convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? O sea, estaban metidos estudiantes de la universidad. La universidad de, es la Facultad de Ingeniería Informática, me parece que era. Tiene un grupo, tipo, como teníamos nosotros, ¿no? Una asociación dentro de la facultad de estudiantes que trabajan en proyectos de cooperación. DKS, que es Duñacato Senegal, la asociación que creamos en Senegal, con gente local de Senegal, que hoy por hoy el proyecto lo llevan ellos. Hicimos una transferencia, ¿no? De conocimiento y todo. La Fundación del Barça, que fue quien financió este proyecto, ¿no? Y la comunidad, la comunidad en sí, ¿no? Había gente local, gente del gobierno, ¿no? Trabajando. O sea, es uno, ¿no? Los stakeholders, ¿no? De todo, ¿no? Nosotros que le decíamos, bueno, si nosotros vamos a estar acá, vamos a estar uno o dos años, después nos vamos a ir. La idea nuestra es seguir, ¿no? Que se involucre la gente local y que le guste y que vaya. Bueno, voy rápido. Esto es lo que dije recién, ¿no? La transferencia de conocimiento es súper importante, ¿no? Yo me pongo del lado este, personas fuera de Unacato Senegal, o fuera de Senegal estaba yo y la gente local, ¿no? Siempre hay una transferencia. Siempre es win-win, ¿no? Ellos que ganan, nosotros transferimos los conocimientos de esto, yo hacía formación, daba píldora formativa a la gente local, hicimos los proyectos, se los mostramos todos y ellos a mí me dan un montón también. Yo conozco cultura, me permiten hacer algo que me gusta, conozco gente, ¿no? Yo soy totalmente agradecido a todo eso. ¿Qué se hizo? Pam, 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 rápido. Hicimos el centro, ahí pueden ver la gente local trabajando con los chicos de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿No va más? Ahí está. La compra de materiales también esto es muy importante, todo lo que es compra de materiales tratamos que sea local, ¿no? Ya sea compra y contratación de personas locales, los chicos ahí trabajando en el tema de las informáticas, los chicos de la Universidad de Cataluña. Hicimos convenios con entidades locales, justamente para que puedas tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? El CNDI, CNID, es una entidad gubernamental de Senegal, ¿no? Que se dedica a hacer información de informática, Excel, cosas simples, pero va a certificado. Entonces, nosotros queríamos que la gente se hace con un certificado, porque si va a buscar trabajo, qué mejor que un certificado oficial. Y el IAM, el grupo IAM, es un grupo, una escuela de negocios, bastante prestigio en Senegal, que también hicimos una colaboración con ellos y dieron formación. Bueno, acá vean la foto, ¿no? Estos son un poco los datos, pero vamos a ver la foto, ahí está en el centro funcionando, ¿no? Centro funcionando, todo esto ahí donde mostré la foto antes. Esto fue interesante, no resultó bien, también hay que decir las cosas que no salen bien, ¿no? La idea de esta era hacer, yo lo llamaba educación circular, ¿no? También lo pudimos llamar formación comunitaria, ¿qué era? Nosotros estábamos en Dianbel, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ir a la comunidad para que la comunidad dé clases de algo que sabe a la gente de la comunidad. O sea, díamos a la comunidad, a ver, ¿vos sabés inglés? Sí, porque fui a Gambia, que está al lado. Bueno, ¿te interesa un taller dentro de tu localidad, de tu ciudad, para tu gente? Sí. Entonces, tratábamos de buscar gente local para que dé clases a gente local. Entonces, por eso lo llamé educación circular, ¿no? No resultó mucho, ¿no? Nos agarró la pandemia, la gente mucho no se, no, no meterse, pero la idea es desarrollar esto. Y última pata, ya cambiando de proyecto, voy rápido, ya terminamos, era la parte de los emprendimientos. Dijimos, bueno, estamos formando gente, estamos formando gente, ¿no? Está participando la gente local, todo, pero nosotros queremos que la gente, acuerden, la consecuencia que estamos trabajando era la desocupación, ¿no? Era que la gente busque trabajo con los cursos, que te hagan un currículum mejor, pero también que se emprendan, ¿no? Que hagan emprendimiento propio. Entonces, dimos formación de emprendeduría, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso decía también el ciclo que es importante, el PDSA, ¿no? Cuando terminamos de hacer la formación todo, la gente sentada así. ¿Y ahora? Claro, ¿qué se necesita para invertir? Dinero, ¿no? Es fundamental. Nosotros podemos explicar todo, pero si no tenemos dinero, es complicado invertir, ¿no? Y más en estos países que hay que salir a trabajar, es complicado, no todo el mundo puede invertir mientras está haciendo otra cosa. Entonces salió a hacer un programa de apoyo al emprendimiento local. ¿No? ¿Para qué? Lo mismo, para disminuir la igualdad, fomentando el pliego local. Este es otro proyecto, dentro de este proyecto salió este. Este tenía tres pilares, formación, estudio de habilidad y técnica económica, hacíamos tres meses, fue en tres meses, de estudios. Quedamos estas pílboras bien puestas, el canvas, ¿no? No sé, bien, ¿canvas cómo se hace? ¿Qué es el canvas? Se hace así, ta, 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 y la gente iba haciendo el canvas. Hacíamos un plan económico, bien simple, tac, 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 tac. Entonces ahí veíamos si el proyecto, la idea que tenían ellos, podía ser viable económicamente y técnicamente, ¿no? Había siete proyectos, de los cuales tres fueron seleccionados para dar dinero, ¿no? Hicimos un convenio con un ayuntamiento, una municipalidad de Cataluña que financió este proyecto, entonces las personas que estaban seleccionadas podían tener su, perdón, su ayuda económica y después había una tutoría, un seguimiento de seis meses a esos tres proyectos seleccionados. Entonces ahí nos asegurábamos, o ellos aseguraban, ¿no? Que tenían el dinero para invertir y el tiempo para ponerlo en práctica. Muy rápido, estrategia siempre, estrategia en el enfoque de género, en el enfoque de cultura, bueno, derechos humanos, sostenibilidad ecológica y medioambiental, siempre tratamos de que estos enfoques estén presentes en todos los proyectos, algunos números, los podemos ver rápido, ping, perdón que vaya rápido, estos fueron los siete proyectos, canvas, plan económico, presentación, jurado, evaluación y tres proyectos seleccionados y estos pueden ver los proyectos seleccionados. Fueron tres, bien simple, ¿no? pero reales. Esto también es muy importante, en el tema de cooperación y lo que hablamos antes del social washing, podemos hacer un montón de bla, 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 hay mucho humo dando vuelta y podemos caer en ese riesgo de mucho humo dando vuelta, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los proyectos sean reales y sean sostenibles, ¿no? No tiene ningún sentido que vengamos nosotros tres, tenga un proyecto súper bueno que vamos a reciclar todos los plásticos, queda en los papeles, ¿no? Ese proyecto queda cajonado por ahí porque no se puede hacer, porque no es real, no tenemos ese dinero, no tenemos el tiempo, no tenemos la experiencia, ¿no? El proyecto por ahí tiene un impacto súper importante en el medioambiental, pero no se puede hacer, entonces dijimos vamos a hacer proyectos reales, ¿no? Y fueron tres, unos chicos tenían una lavandería, abrieron otra, ¿no? Con este proyecto, sigue funcionando, unas chicas hacían costurería en su casa, ¿no? Este proyecto le permitió abrir su propia tienda de costura, y el tercero era una chica que tenía un puesto ambulante en su casa y se usa mucho, ponen la mesa delante de la mesa y venden desazul, venden pana, y ella dijo, bueno, por ahí abro la ventana en mi casa y hago tipo un barcito delante. Eso, al final de los tres, cuatro meses se tuvo que cerrar, ¿no? Porque, bueno, técnicamente y emocionalmente la persona no está preparada, ¿no? Para esa amplitud de su negocio y es también un aprendizaje nuestro, ¿no? No solamente hay que ver la parte técnica económica, sino también la parte emocional de la persona. Pero bueno, lo bueno es que este proyecto fomentamos eso, fomentamos la apertura de cosas pequeñitas que le den trabajo a la gente. Y ya para terminar el último, así no lo aburro más, este es el ¿para qué el apoyo a la turismo Stakeholder Association? Es una entidad local de Ghana que está desarrollando toda la parte del turismo en la zona, ¿no? Y hace Stakeholder justamente por eso, porque involucra a distintas partes involucradas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo con Bain de acá es aportar, sí, es acompañando a esos en todo el desarrollo de esta asociación. Bueno, ahí está Ghana, está un poquito más abajo que en general, vean, ¿no? Ada está justo en el límite, está justo en el límite con Togo, que es el país de al lado, para que se ubiquen, ¿no? Es un lugar súper bonito a nivel naturaleza, por eso está declarado por la UNESCO como el lugar de, no, programa de reserva del hombre y bebofera. Entonces, acá, voy más rápido, ¿el proyecto cuál era? El proyecto lo empezamos el año pasado, ¿no? Ya tenía el contacto desarrollado, el chico después de la pandemia con el tema de la asociación, ¿no? Con el tema de la pandemia, todo el tema turismo bajó, no estaba muy animado él, yo hablo por WhatsApp, por chat, le digo, vamos a hacer algo bueno, vamos a darle vuelta a esto y hicimos, volvamos a hacer un proyecto de redefinición del plan de negocio de ellos, de la asociación, ¿no? A ver, vamos a empezar de vuelta, esto tenemos que empezar de vuelta a algo, ¿no? Bueno, para empezar de vuelta vamos a ver qué tenemos, ¿no? La misión, el ahorro al posicionamiento y la sostenibilidad de la asociación y el primer objetivo era crear productos sostenibles en el tiempo, decir, bueno, vamos a mover un poco el avispero. La metodología del PDSA pero vamos a empezar por el plan, dijimos, ¿no? Vamos a trabajar estos meses que fueron cuatro meses o cinco meses para tener un plan de acción, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, yo estuve en marzo en Gana, todo marzo, bueno, ahí estamos nosotros dos, los líderes de equipo, ¿no? Y empezamos a trabajar, lo mismo, fin arriba, ¿no? Observar la primera parte del proyecto, hicimos un canvas, ¿no? El canvas lo que nos permitió, ¿no? Fue observar distintos puntos del canvas, ¿no? La parte de la competencia, de los proveedores, los socios, ¿no? Ahí tuvimos una observación general de todo. El segundo paso dijimos identificar, bueno, tenemos el canvas más o menos hecho, que el canvas simple, va simple, dentro de todo simple, en un plan de negocio, sino algo más rápido, ¿no? Que te permite meterte el tema. Tenemos identificado esto, identifiquemos los puntos a trabajar, ¿no? Y ahí, bueno, ahí te lo puse la flecha al azar, Pero identificamos varios puntos a trabajar. Entonces, a partir de ahí, el siguiente paso del PDSA, analizar, o el ciclo de proyecto, analizamos, ¿no? Tenemos estos puntos de trabajar, analicemos qué se puede hacer, hagamos un plan de acción. Cuando tengamos plan de acción, ahí está el plan de acción, ¿no? El smart, todo lo que sabemos en el nivel de proyectos, dijimos, bueno, ahora hay que actuar, ¿no? Ahí está el chico, este es Gana, la foto de Gana, este es el líder ahí, el responsable de la asociación, entonces, algo que está haciendo él, yo, bueno, yo estuve en marzo, después me vine para Barcelona, lo que está haciendo él, con su equipo, es desarrollar estas acciones, ¿no? Algunas de las acciones, justamente eso, ¿no? Está una foto también de ahí, es comenzar, se comenzó internamente en la asociación, en temas de gestión, ¿no? de organizacional, y ahí empezó a abrir para afuera. Muy rápido, ¿no? Lo que decía antes, ahí están los miembros, los visitantes, el medio ambiente, la cultura, la comunidad, el gobierno local, ¿no? Él está trabajando, se trabajó con todos estos holders, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Él fue, o fuimos, ¿no? Visitando cada uno de estos, comentando el proyecto, ampliando, ¿no? Medio puerta a puerta para motivar a la gente a unirse a este proyecto, redes sociales, se hizo nuevas campañas de publicidad, ¿no? De promoción, y hoy por hoy, después de, no sé, estamos en agosto ya, empieza a tener un poco de movimiento esta asociación y empieza a generar trabajo, que es lo importante, ¿no? Y es un trabajo que también aporta a la comunidad, por eso acá lo bueno, ¿no? Ahí está la comunidad metida, ¿no? Bueno, hay videos que no vamos a hacer tiempo ahora de ver, ¿no? Hicimos varios videos, hicimos promoción, ¿no? O sea, acá lo que se trabajó fue en eso, fue más que nada reflotar esa asociación con el PDCA, bien simple, no había nada otro tema, vuelvo a repetir, que para nosotros es muy común o es muy normal o está muy metido en nuestro día a día, pero por ahí para gente que no está en tema es muy valioso. Perdón que fui muy rápido, pero no me quedaba tiempo, ya está, el cierre, ¿no? Entonces, mi idea cuál es, continuar, ¿no? Colaborando, haciendo proyectos como herramienta para el cambio sistémico y la integración socioeconómica. Y después, ¿qué es? Creyendo en esa utopía de trabajar para un mundo mejor y único para todas las personas que lo habitamos. Uso esta palabra utopía, ¿no? La empecé a usar una vez que leía a Eduardo Baliano, lo escuché en YouTube, ¿no? Lo voy a poner acá, ¿no? Que decía eso, ¿no? Yo digo, ¿para qué es la utopía? ¿Qué es la utopía? ¿No? Y lo voy a leer porque, bueno, es lindo, ¿no? La utopía está en el horizonte, camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué es la utopía? Para eso, sirve para caminar, ¿no? Entonces, me gustó eso, digo, bueno, uno cuando pregunta, esto medio romántico, para terminar, ya terminamos, ¿eh? Para terminar así un poco romántico la presentación, pero me parece que eso, es utópico, sí es utópico, ¿no? Lo que estamos buscando, pero bueno, pasito a pasito uno va, se va haciendo cosas, se va un poquito, ¿no? aportando lo que uno puede y nada, es eso la presentación, vuelvo a repetir, perdón si fui muy rápido esta última frase, quería hacerlo más lento, pero calcule mal los tiempos, mala mía, gracias a todos por la atención, espero no haberlos aburrido, ahí les dejo mi contacto si me quieren escribir cualquier cosa, ¿no? O en LinkedIn o en cualquier red social estoy ahí, lo que pueda ayudar, lo que pueda colaborar con ustedes, de mi parte, bienvenido, así que no tengan vergüenza o nada en escribirme, gracias a la facultad, gracias al equipo técnico, a José, a Andrea, muchas gracias a todos y nada, simplemente quedar a disposición de los alumnos, de la facultad, de la sociedad en general, estoy lejos, pero bueno, hoy por hoy con internet estamos comunicados cerca, así que nada, muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta, una opinión, algún comentario para hacer, yo tenía una pregunta, sí, dale, dijiste que todo este recorrido lo hiciste a la par de tu trabajo como consultor, sí, ¿cuál es el grado de integración que ves en el proyecto de triple impacto dentro de la consultoría privada? entiendo que no creo que... Sí, sí, es buena pregunta, lo que decía antes, traté de explicarlo rápido, pero hoy por hoy, no sé si por marketing o por qué, ¿no? se está buscando mucho el tema de triple impacto en la consultoría privada, yo estaba trabajando hasta ahora, hasta febrero, en la consultora, y estábamos haciendo proyectos de la huella de carbono, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí la, no sé, la Unión Europea había puesto el límite de 2025, ahora lo pasó a 2030, pero hoy por hoy en la parte privada se está empezando a trabajar, tengo amigos que también tienen consultoría de compras, y están trabajando mucho también en el tema de compras sostenibles, o sea, la parte privada, porque el, para mí, porque el sistema, por el entorno, porque el mundo, el sistema que tenemos ahora está yendo por ese lado, la parte privada también está yendo por ese lado, ¿no? No sé si era la pregunta de lo que iba, ¿no? Sí, es buena pregunta, primero, de estos tipos, la ansiedad, la ansiedad mía, y la ansiedad también de la gente, los stakeholders, la comunidad, yo si me junto con David, que es el chico del turismo, o con el pastor James, uno cuando dice, bueno, venimos a aportar, vengo a ayudar, vamos a hacer un proyecto así, vamos, ¿no? Claro, esa ansiedad, es una de las, y también esa ansiedad te produce, bueno, a mí me produce a mí, una presión, ¿no? Porque yo sabía que le estoy diciendo a eso, vamos a hacer un proyecto juntos para mejorar esto, y qué pasa si no puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué puede pasar? Me parece que es el primer, la primera barrera que hay que superar. Después, bueno, después se va dando, se va dando, es como dice el dicho, el camión, como los milones se acomodan cuando el camión, cuando el camión comienza a andar, sí. Perdón. ¿Cómo va? En ese momento contaste que en tu primer voluntariado que hiciste ganas fuiste a través de una ONG, y que esa experiencia no te había gustado tanto, por eso viste independiente. ¿Por qué eso? ¿Qué va a ser tan bien, creo? Porque, no, la ONG no, no es con la ONG que hice el voluntariado, sino a nivel general, ¿no? Porque veía mucho, turismo, que después se llamó turismo solidario, por eso lo llamaron, ¿no? Yo cuando voy a, voy cuatro semanas a una escuela, en agosto la escuela estaba cerrada, ¿no? O sea, hay programas que se hacen, programas, ¿no? Para llevar gente de voluntariado. Claro, yo la verdad quería hacer turismo, ¿no? Como dije antes, mi objetivo principal era conocer nueva cultura, nuevo, pero también quería colaborar y sentirme útil para mí, para la comunidad donde iba, ¿no? Y veía, ¿no? Que había gente pintando, eso también, yo pintaba una pared y gente mirándome. No gente local. Entonces, yo digo, sí, pues yo no quiero hacer esto, yo no quiero sacar una selfie, que está todo bien, la gente lo haga, no hay problema. No quiero sacar una selfie pintando, y diciendo, estoy pintando en la escuela en gana. Yo no fui a buscar eso, yo fui a buscar otro tipo de voluntariado. Y, vuelvo a repetir, no era con la ONG que fui yo, sino con la otra, en la escuela donde estaba yo había varias ONG, ¿no? Que después lo pueden buscar en YouTube, hay varios casos, ¿no? que, nada, van ahí la gente, está sentada, está mirando a pajaritos, se paga para un programa de voluntariado, uno tiene que pagar, que está bien, uno tiene que pagar el pasaje, porque uno está haciendo voluntariado, pero a la vez, a la vez, muchas ONG te cobran, y te cobran caro, ¿no? Por el programa así, ¿no? Por el programa así, y muchas ONG que yo veía no estaban en la altura, estoy pagando para algo que no sé, yo quiero aportar, quiero hacer cosas, no quiero venir a un viaje de turismo. Por ahí fue el tema. Claro, ¿entendrías que la transformación que hacías a través de una ONG era más utilizada? Sí, sí, porque estás dentro de un programa, ¿no? Entonces, como que salir de ese programa es más complicado, entonces, por eso después decidí ir solo. Pero vuelvo a repetir, ahí, perdón, ahí, después también me enteré, hay ONG, ¿no? que hacen buenos programas también de voluntariado. A mí me sirvió mucho para romper ese hielo, esa barrera que tenía, no fue mi primera vez en África subsahariana, y ir con un programa así me ayudó mucho, ¿no? Porque yo tenía esa contención, tenía, esa parte está muy buena y eso es la verdad que estoy agradecido. Pero la parte que yo iba a hacer más cosas y me quedaba medio limitado. Sí. Bien. Es como dos preguntas en una. ¿Qué sugerencias tenés al momento de ir a buscar financiación para un proyecto cuando trabajas con una comunidad pequeña, cuando no tenés una ONG que te espalde? Y por otro lado, si hay páginas para saber cuándo hay fundaciones que están ofreciendo financiación. Sí, es una pregunta. Mirá, nosotros con el tema de la escuela, por ejemplo, para responder la primera pregunta con un ejemplo, con la escuela en Ghana, para buscar financiamiento, además tenemos ahora, hay páginas de crowdfunding que te permite publicar el proyecto y la gente va donando. Todo por internet, simple, fácil, ¿no? Y eso funciona, claro, hay que moverlo, hay que darle. O sea, nosotros son proyectos pequeñitos, algunos son muy grandes que financiados por esta fundación que mostré recién, pero también hay proyectos pequeñitos, la escuela es un proyecto pequeñito. Nosotros ahora estamos buscando dinero para hacer una aula nueva, ¿no? Que son 3.000 euros. Es dinero, sí, es mucho dinero, pero tampoco es una cosa que uno dice, ¿no? Entonces, para estos temas nosotros estamos trabajando con crowdfunding, ¿no? Hacemos una página que puede... Nosotros estamos usando Cucumicu, que es una empresa y también le mando saludos, ¿no? Es una fundación del País Vasco, de español, que son chicos también locales, Que conocemos así, que tienen esta plataforma para buscar, pero hay un montón, hay un... Si ponés... ¿La fundación hay de Ame? Idea.net. Sí, sí, tengo amigos, pero han publicado sus libros por crowdfunding, no... Bueno, pero es... No, pero es eso, es eso, es eso. Y bueno, puede ser, si no lo conocía, ahí está, ¿ves? Lo mejor es... Nosotros buscamos, justamente buscamos esta Cucumicu porque es algo local, no está en Barcelona, pero está al lado, pero hay internacionalmente y grandes, también muy grandes. No, sí, es buenísimo. Eso, por el primer lado, ¿y la segunda era? Perdón, me perdí. Ah, eso, para buscar financiamiento. Y después, después, perdón, te respondo, también hay asociaciones, está Ship2B, en España, que son asociaciones que lo que hacen ellos, buscan inversores para proyectos grandes, pero estos son proyectos más grandes, yo no me metí mucho ahí, pero son asociaciones que buscan inversores que quieren invertir en proyectos, entonces es medio que hacen ese vínculo, pero hay. Ay, perdón, estaba... Vos hablabas un poco de lo que era, bueno, la charla se llamaba Ingeniería con el Palo Social, hablaba de los 10 metros, de lo que estamos haciendo primero para la bancada, hablabas mucho de lo que es, bueno, que a vos te movilizaba mucho, una cosa particular, y también la presencia en el territorio que has preparado. Un poco la pregunta es, hoy digo, desde la Facultad de Ingeniería de nuestra poca y cuanta experiencia, ¿qué hacemos con la indiferencia que hay hasta dentro de la facultad, dentro de la carrera, como también dentro de la sociedad? Hay, no faltan en Argentina, pero no hace la elección, hay como un envuelve de la realidad duro que decís, bueno, aparte de lo académico no se hace lo suficiente, no se le da tanta importancia. si se habla de los 19 o de los 10, etcétera, 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 ¿qué hay en el aire? ¿no? Si se dice que se está haciendo poco, ¿cómo lo ves? Sí, a mí, yo cuando le mando el mail hace tres años, ¿no?, a la facultad, es un poco por eso, para mí, y siendo directamente la universidad, la facultad, es una entidad que tiene que estar muy abierta a todo eso, tiene que estar abierta a la sociedad y la sociedad tiene que estar a participar de eso, ¿no? Y yo veo, bueno, ahora hablando, que estaba acá hablando con las autoridades de la facultad que están en camino para eso, ¿no? Están en camino para desarrollar más la parte social, no solamente ver todo el mundo empresarial capitalista, sino también la parte más social. Como decía, es difícil, ¿no? Porque, bueno, el sistema nos lleva más para la parte capitalista, ¿no?, pero, bueno, por lo que estamos hablando también hoy, la facultad tiene la intención, lo digo de afuera, tiene la intención de empezar, lo que ya están haciendo, Fíjense que yo también lo he nombrado que en 2002 hice el primer programa de acá, ¿no? Tiene la intención, la que está la chica también, que Leti esté hablando con ellas, ¿no?, de abrirse a todo eso, ¿no? Para mí, bueno, yo lo digo también para mí la clave, ¿no? Hoy por hoy está viendo tres impactos, ¿no? Es muy gráfico, pero es así, ¿no? Si únicamente vamos es difícil, a mí también a nivel profesional a veces también me resulta bien difícil también seguir con todo esto, Porque a veces también hay bajones, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que uno encuentra por también lo que decías vos, ¿no? La indiferencia, ¿no? Yo a veces digo, dejo todo esto y me pongo a, ¿no? Justamente por esa indiferencia, pero... Pero, ¿sí? Correspondiéndote, los planes nuevos, de nuevas carreras o de nuevos planes que se hacen ahora tienen en la universidad o en la UNR tienen la obligación de tener las prácticas, no solamente las PPS, sino unas prácticas sociales, no sé cuántas horas de prácticas sociales. Igual hay que implementarlo. No, bueno, pero ya es un paso, para mí ya es un paso, ¿no? Es un paso importante, ¿no? Vamos a ver. Son cambios lentos también. Son cambios lentos, son cambios, pero, sí, hay que madurar, hay que implementarlo, madurarlo. Y la motivación también personal de uno, como vos la tuviste, que, bueno, en este caso, yo creo que todos nos sentimos totalmente motivados por todo lo que transmitiste en la charla. Muchas gracias, muchas gracias. Y una pregunta, bueno, habías dicho que estuviste en el proyecto de industria y en el PIB, yo, cuando el cliente ya se estaba desarmando, pero, bueno, el proyecto de investigación que te comenté el otro día a nivel industrial que va a estar abierta a alumnos, así que después vamos a también hacer la convocatoria, apunta un poco a eso y además gusta un poco de antecedentes lo que fue aquí. Y el haber trabajado con alguna cooperativa en particular acá y después haber trabajado quizás en proyectos de cooperación en otro país, ¿pudiste notar alguna diferencia en esto de, a veces, hacer parte a los actores del otro lado, ¿no? Porque uno viene quizás en posición de ingeniero, ingeniera con todo, pensando que tiene todo el conocimiento, ¿no? Pero de repente también tiene que estar lo suficientemente humilde para entender de que va a tener que aprender muchas cosas y de que uno en la facultad está moldeado mucho de que yo voy a una industria y planteo una mejora y me pongo y mi palabra es una mejora y lo que yo analicé y va por ahí entonces eso ahí generó en vos algún, no sé si conflicto pero quizás desafío en los momentos de comunicar o... Sí, sí, es buena la pregunta y también yo que vengo con tanto años en consultoría privada, ¿no? Claro, bueno. Por ahí también veo lo mismo. ¿Qué pasa con los consultores? Por ahí una va a la empresa privada como consultor y va y... Esperá, a ver, ¿hasta dónde venís? ¿Quién me va a explicar vos a mí si yo estoy hace 20 años acá? Esto también, ¿no? Pero bueno, por eso para mí lo fundamental es ir y sentarse, escuchar, ¿no? Para mí lo fundamental es escuchar y participar y estar siempre un paso atrás, ¿no? Más que en este lado, yo voy a Gana, voy a Senegal o cualquier proyecto, ¿no? Uno, yo soy de afuera, ¿no? Yo tengo, voy a aportar lo que puedo como hablábamos antes, la necesidad está acá, ¿no? O sea que mi, sí, no sé si llamaba estrategia, ¿no? Mi forma de actuar en estos casos siempre es decir, bueno, yo vengo a aportar, vengo a acompañar, pero lo importante no soy yo, sino es la persona, la comunidad y el proyecto. ¿Es un desafío? Sí, porque a veces uno dice, ve, pero esto se tiene que hacer así, porque yo lo sé, que se suelte, ¿no? Y uno a veces, lo que te lo que hablaba antes es la ansiedad, ¿no? No, ¿es así? ¿Cómo están haciendo esto? ¿No? Por ahí en la escuela también pasa lo mismo, ¿no? La otra día venía y qué hicieron acá, ¿no? Pero me parece que es parte, es parte de estos proyectos, es parte de trabajar en comunidad, abrirse y escuchar y ver, es un lindo desafío. Elena. Sí, yo tenía una pregunta, en esto de, siempre tenemos esta idea de que como la empresa es capitalista y la ONG viene a solucionar los problemas que están siendo abandonados por el gobierno y demás, yo vengo viendo y como un gran impacto en esto de los modelos de negocio de impacto, el tema de las empresas tiene impacto, las empresas ven, acá en Rosario lo estoy viendo, empezando a resolver problemas sociales locales o ambientales locales y no sé cuál fue tu experiencia, no sé cuál es la situación en España, qué tanto de eso hay, no sé si engana, porque tal vez lo que hay en España está solucionando problemas españoles. Sí, vos decías a nivel de empresa capitalista y a nivel privado. No, claro, empresas, empresas o organizaciones con un fin de lucro que buscan en el proceso que están generando una mejora en el impacto real, digamos, en paralelo económico y ambiental. Sí, 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 las hay, yo no trabajé nunca con una empresa así. Siempre fuiste desde la cooperación. Sí, pero las que las hay, sí, y hay mucho, no solamente en proceso, en la venta, hay empresas directamente del producto en sí, ¿no? Exacto. El producto, sí, ahí, exactamente, sí, está perfecta la acotación, no solamente hay que buscar trabajo en el tercer sector, sino que también el primer sector, bueno, el sector privado está tomando conciencia, lo que decía antes, no sé si por un tema de marketing de que ser, pero está tomando conciencia y es bueno, sí, y es bueno, sí, hay de las dos, pero bueno, por ahí uno siempre tiene ese prejuicio, ¿no? Esto lo hacen por algo, que hay atrás, ¿no? Que hay atrás, pero sí, allá en Barcelona hay muchos, es más, te podría decir que la mayoría de las empresas ahora está apuntando por ahí y hay muchas que están apuntando en serio, con productos, con filosofía de buena, pero en gana en estos países es más difícil y es más difícil también la crítica, también mi opinión, ¿no? muchas empresas, lo que hacen en España después van a gana y hacen otra cosa, ¿no? O sea, pero es complicado, ¿no? O sea, lo hacemos acá adentro, está todo bien, pero afuera hago otra cosa, pero ahí, sí, la última. Dale, la última, sí, porque nos echan, vamos. Dale, perdón. ¿Qué opinión tenés ya sobre el marketing de acción? O sea, el marketing de acción, por ejemplo, no sé, comprando una botella de Villavicense está ayudando a X compañía. Bueno, yo soy, como decía antes, esta famosa de Coca-Cola, el ejemplo, la tapita de Coca-Cola que ponen ahora reciclamos, ¿no? Para mí son acciones buenas, de por sí, porque ya algo hacen. Yo cuando antes de opinar siempre trato de ver la empresa en general, lo que está haciendo un poco más, no solamente esa campaña, sino a nivel general, para mí, y es mi opinión también personal, todavía queda mucho recorrido por hacer. Para mí están empezando a hacer publicidades como publicidad más que nada de esa, por el marketing de acción. Espero que de acá a unos años ese marketing de acción sea más empresa de acción, ¿no? Y esté el parámetro. Exactamente, y esté el holder de acción, ¿no? Pero bueno, por un paso se comienza. Para mí, una empresa grande, si quiere hacer un cambio importante, tiene que hacer un cambio fuerte, no un cambio pequeñito con una campaña, publicitaria, algo pequeñito, Si una empresa, o igual que lo que sea, ¿no? Si vos tenés poder para hacer un cambio fuerte, para mí hay que trabajar, debe ser difícil, Porque yo no estoy, no soy ni director de empresa, nada de eso, pero debe ser difícil, pero para mí, yo soy crítico a eso. Yo digo, a ver, una empresa tan grande, a ver, si quiere cambiar algo, deja de hacer, no sé, deja de consumir plástico, ¿qué es eso? Busquemos otra alternativa. Pero bueno, es un paso, para mí falta mucho. Bueno, te agradecemos muchísimo en nombre de todas las personas. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido y te esperamos la próxima que vengas de nuevo. Acá estaré. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo, un placer. Gracias.